De nuevo, así es, estamos en el corazón del Parque 9 de Julio porque el viernes pasado se reinauguró el Museo de la Industria Azucarera Obispo Colombres tras haber estado cerrado desde febrero. Se realizaron un montón de refacciones para volver a abrir al público. Bueno, entre los trabajos que se realizaron está la reconstrucción y el tratamiento de las paredes originales de adobe. También se restauró la estructura que rodea a los trapiches. Se recuperó la fuente también que está ahí en el medio. Se refaccionaron las esculturas de los bueyes, los bolleritos, de la pareja zafrera. Y se ejecutó un tratamiento de recuperación de las maderas de la cabreada. Y se arreglaron los baños de acceso, entre muchas otras refacciones. Para eso, para que nos cuenten más detalles, nos encontramos con la directora del museo, Patricia Cocconi. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por tu tiempo. ¿Nos puedes contar, bueno, esto estaba cerrado desde febrero? Sí, desde febrero, porque la reapertura significa, es muy importante, y además teníamos muchos problemas edilicios, que cuando asumió la señora intendente, la doctora Rosana Chala, se propuso volver a una puesta en valor de un patrimonio cultural tan importante, porque es un legado histórico muy caro para todos los tucumanos. ¿Qué significa esta reapertura para los tucumanos? ¿Qué posibilidades les da también a los turistas de conocer este lugar? Y bueno, imagínate que acá se inició la industria azucarera, fueron los inicios de la industria azucarera, así que todos los tucumanos deberían conocer el MIA para valorar lo que fue la industria madre más importante de la provincia, lo que es la industria madre más importante de la provincia. Así que, bueno, están todos invitados a venir y el gobierno municipal se propuso la protección del legado cultural de todos los tucumanos porque eso implica la identidad del pueblo. Bueno, ahora para dar un pantallazo de cómo quedó el museo tras las refacciones, estamos con Juan Manuel Gómez, él es el guía que nos va a guiar por adentro del museo. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Vamos a ir ingresando. Contanos principalmente de qué se trató la refacción, o sea, ¿cuáles son los puntos principales de la refacción? Bueno, había reformas estructurales, arreglos estructurales para hacer, problemas de agua, de pluviales, se cambiaron todas las tejas del galpón, este es el galpón viejo, ¿sí? Refacciones estructurales, pintura, mantenimiento, cableado, bueno, todo lo que necesitaba, ¿sí? Bueno, vamos a ir ingresando. Esta es la entrada principal, digamos, del museo. Sí, hay muchas formas, se lo puede recorrer de cualquier manera, pero bueno, siempre empezamos por la parte más antigua, ¿sí? Sí, por los comienzos, ¿no? Ahí tenemos el trapiche, en la entrada que vimos antes. Ahí afuera, sí. Sí. Que, bueno, todo esto empieza en 1820, ¿sí? Esta casona perteneció al obispo José Eusebio Colombre, y son los comienzos de la industria azucarera en Tucumán. No es que antes no había habido caña, los jesuitas en la zona de Lules, en la reducción, ya habían trabajado la caña azúcar, hay vestigios alcohólicos del tratamiento de la caña, pero luego son expulsados de los territorios americanos, se pierde un poco cuando viene el obispo, que es tucumano de nacimiento, se ordena sacerdote en Córdoba, y como dato de color, también no sé si se sabe, pero es diputado representante por Catamarca, y viene al Congreso de 1816 en Tucumán, es uno también de los firmantes del Acta de Independencia, además de ser el precursor de la industria azucarera tucumana, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá vemos distintos elementos de la etapa en la que se empieza a producir azúcar, y que en este momento, desde 1820, que es cuando está la casona terminada y el obispo empieza a producir azúcar, hasta que llega el ferrocarril en 1876, vamos a estar metidos en lo que se llama la producción de tipo artesanal de la caña azúcar, ¿sí? ¿Cómo se hacía? Bueno, acá tenemos, esto es original de la casona, ¿sí? Tiene más de 200 años, y vemos que son hornallas de cocción. Acá, luego de que la caña era recolectada y transportadas, por ejemplo, allá tenemos, para ver... Como una carreta. La carreta cañera, la famosa carreta cañera, ¿sí? De la época. Eran transportadas las cañas hasta el trapiche. En el trapiche era molida, ¿sí? Sacado el jugo, y luego transportadas estas hornallas de cocción. En las hornallas de cocción se hacían un primer calentamiento de este jugo de la caña, donde las impurezas van a la superficie, luego se remueven, luego de otra cocción, en pailas de hierros. ¿Estas dos son lo mismo? Sí, son hornallas de cocción. Esta era para una primera cocción, y en esta se hace una segunda cocción, donde luego venía la etapa del templado, que acá, como muestra nuestro maniquí, se mezclaba con cuchara de madera, para que el temple o el enfriado sea parejo y uniforme, permitiendo que se empiece a condensar y a cristalizar, a formar los primeros cristales de azúcar, tipo una especie de miel. Pero ahí no terminaba el proceso, luego había que verter esto en contenidos, en unos cuencos, ¿sí? O recipientes con agujeros coladores, y llevaba a una sala de secado, se lo cubría con barro en esta etapa artesanal, y se lo dejaba aproximadamente tres meses, duraba el proceso del secado, hasta que se secaba un pilón o pan de azúcar. ¿Esto que estamos viendo acá qué es? Estos son carros también de la época, que servían para arar y fertilizar la tierra. La misma cachaza a veces se utilizaba como fertilizante, o el abono de los animales. También tenemos otros trapiches más pequeños, ¿sí? De muestra, porque así como el grande que tenemos en la entrada, van a ir surgiendo muchos trapiches, porque la producción de caña se va a empezar a diversificar, y a complementar con otras producciones que venían de la etapa de la época colonial. Tienen otras funcionalidades, digamos. Es la misma funcionalidad, solo que estos son manuales, no se usan los bueyes para activarlos, ¿sí? Entonces van a ir surgiendo muchos trapiches de distintos tamaños y complejidades, porque se va a expandir rápidamente la producción de caña en todo Tucumán. Bien. Pasamos a la segunda sala. Ah, bueno, estás mucho más grande. La sala de la política, pero acá también tenemos un elemento antiguo y muy importante, tal vez uno de los más importantes para mí en el museo, que es esto, que es una caldera, ¿sí? Esta caldera, como dato curioso, ha permanecido oculta a todos los tucumanos y a todos nosotros durante mucho tiempo. En el año 2009, recién, nos vamos a enterar de que esto existía cuando empiezan las refacciones para transformarlo en el museo que es actualmente... O sea, esto estaba tapado antes. Estaba totalmente tapado, ¿sí? Estaba escondido a la vista. Los obreros van a empezar las refacciones y van a ver esa pared curva de ladrillos, ¿sí? Van a detener y se va a llamar a un arqueólogo para que haga la excavación pertinente. Ataliba va a ser el encargado. Y luego de la excavación arqueológica vamos a tener esto que es una caldera, ¿sí? Que es la que explica cómo funcionaban las hornallas de cocción que acabamos de ver en el galpón anterior. O sea, acá se ponía madera. Acá se pone la madera, sí, es un horno, ¿sí? Un horno subterráneo que se llama sistema de tren francés o tren jamaiquino porque por medio de un canal subterráneo puede alimentar a hasta 5 o 7 hornallas de cocción al mismo tiempo, lo que nos muestra que si bien era tarea artesanal, ya se trabajaba en serie, ¿no? Y se producía de manera bastante... Medio industrializada un poquito. Esto que vemos acá, ¿qué es? Y ahora vemos, así como les expliqué el paso de la producción del azúcar de manera artesanal, luego de 1876 empezamos a pasar con la llegada del ferrocarril, se permite el salto a la producción fabril o industrial, y acá tenemos la muestra de cómo se produce hoy el azúcar y el derrotero de que con algunas mejoras y algunas complejizaciones nuevas sigue siendo básicamente en esencia el mismo proceso, solo que ahora el secado no se hace con barro y tres meses, sino que con centrífugas, nuevas maquinaria, nuevos procesos químicos, y todo este es el camino que va pasando desde la transformación, desde la caña de azúcar, por el bagazo, la cachaza, seguimos lo mismo, la melaza que se sigue obteniendo y se sigue destilando, antiguamente se la destilaba para hacer aguardientes, hoy también se hace bioetanol o alcohol etílico. ¿De ahí deriva el bioetanol entonces? De ahí, sí, de la melaza que es destilada para hacer o alcohol puro etílico o... La melaza es lo que estamos viendo ahí de color oscuro. La melaza es, sí, en la tapa artesanal la melaza era el producto residual que iba cayendo en esos cuencos o coladores, que era una especie de miel residual que se la destilaba para hacer aguardientes antiguamente. Bien. Y por acá, ¿qué tenemos? Sí. También tenemos algunos artefactos, objetos encontrados durante la excavación arqueológica que dan muestra del paso del tiempo y del uso que tuvo la casona a lo largo del tiempo. Bien. Y acá también cosas encontradas durante la excavación. Todo el recorrido histórico. Esto es una línea de tiempo fotográfica donde vamos viendo la evolución de la industria desde esta casona donde empieza todo, que es la foto más antigua, hasta otras, hasta el sistema actual y moderno. Vamos pasando y viendo las características época por época de las transformaciones de la industria azucarera. ¿Hasta hoy qué es lo que podemos decir de acá? Bueno, a partir de la década del 90, las pocas industrias que quedan se han modernizado y actualizado y hoy ya está todo computarizado, se produce biotanol, también la caña se ha mejorado genéticamente gracias al trabajo de la Estación Experimental Agrícola. Entonces, bueno, hay una producción mucho más tecnificada y moderna. También es importante acá destacar la época del cierre de los ingenios, que tenemos pintado en las paredes, cuando durante el gobierno de Juan Carlos Onganía en la dictadura de 1966, se produce el cierre forzoso de estos ingenios que ha sido una especie de industricidio para la provincia de Tucumán. Un cuarto de la población termina migrando y, bueno, una crisis fenomenal de la que nunca se recupera porque de los ingenios que cierran, ninguno se vuelve a reabrir prácticamente. Bueno, y el museo, bueno, tiene dos partes. Esta es una primera y ahora vamos a la casona antigua. Tenemos que salir de esta sala. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Bueno, ahora vamos a ver la casona original, ¿sí? Donde empezó, digamos, donde se quedaba el obispo. Esta es la casa quinta, ¿sí? José Eusebio Colombre. La familia tenía acá plantaciones y tierra en toda esta zona del Bajo. Toda esta zona del Bajo eran lugares habituales de que la gente patricia o con más dinero tenían este tipo de casas quintas donde se producía, acá se producía, además de plantación de caña, había plantación de naranjos, ¿sí? Este, y funcionó productivamente desde 1820 hasta 1840, 1850 aproximadamente. Luego ha sufrido un proceso de deterioro, de abandono y es recuperado en 1910. En 1910 se hacen la parte de las tejas que vemos ahí. Las que fueron restauradas. Son restauradas o fueron restauradas ahora, pero en 1910 se preparan los festejos para el primer centenario cuando se empieza a hacer el parque, este parque 9 de julio, con el arquitecto Charles Tice y se recupera la casa, ¿sí? Que había estado abandonada y se agregan estas partes que tienen tejas. La parte original, original de 1820, es esta que tiene techo sin tejas. Bien. ¿Ingresamos por acá? Ingresamos también. Podemos ver, si toman los ladrillos, que una característica, además del desgaste del tiempo, de los ladrillos, y si viéramos las tejas, vemos que las tejas que vimos antes y los ladrillos de la otra parte, de la más nueva, ¿sí? No solo parecen más nuevos, sino que además están los que caracteriza el paso del tiempo es la no estandarización. Es decir, estos ladrillos y estas tejas de esta parte de la casona son de una etapa artesanal, no están estandarizados. ¿Se entra por acá? No, vamos por acá y después subimos. Bueno, acá tenemos también la parte de adentro. Todo esto funcionaba como administración antiguamente y hoy es la sala de los pueblos donde también tenemos distintos vestigios y elementos legados a la industria de distintas épocas. Acá tenemos todos los artefactos químicos que se usaban para el testeo de la calidad del azúcar. Uno de los más interesantes allá, el reloj fichador de tarjetas traído de Francia en 1900 y todos los que piensan que marcar la hora de los trabajadores con la huella digital o con la cara para controlar es un invento nuevo. Bueno, acá no, en 1900 ya con este reloj fichador controlaban a los obreros de la industria. También tenemos unas monedas del ingenio Lules que si se llega a ver, dicen, vale por un kilo de carne. Esto también en una época a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX donde no había derechos laborales legislados, se les pagaba a los trabajadores con estas especies de monedas bonos que canjeaban en la proveeduría del pueblo, es decir, no se les pagaba con dinero real, era todo un sistema de explotación porque la proveeduría pertenecía a los mismos dueños del ingenio y entonces pagaban con un kilo de carne que canjeaban en la misma proveeduría. Bueno, Juan Manuel, yo hasta acá voy a poner un stop para hacer la segunda parte que nos queda todavía, la parte de arriba, ¿no? Bueno, dale. Dale, bueno, así que chicos, hasta ahí una primera parte de cómo está ahora, espectacular, de cómo está ahora el museo luego de las refacciones, está hermosísimo, divino. Bueno, hay que aclarar también que es totalmente gratuito, no se cobra entrada y bueno, ya vamos a ver más detalles la parte de arriba de la casa del Obispo Colombres en nuestra próxima salida. Quedamos pendientes para seguir visitando ese museo tan lindo que recordamos se reinauguró el último viernes a propósito del Día de los Museos, que fue el 18 de mayo, así que aprovecharon para abrir de nuevo sus puertas con todas estas modificaciones tan lindas que nos está mostrando nuestra compañera Graciela Dibico. Nosotros vamos a volver acá a hablar de algunos cuestionamientos que se están realizando.